Hiriendo mi felicidad, me alejo, apetecionaré de tu orgullo, mire, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero de que te olvide, lo sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, se inició, inició ver tus ojos respirar en tu anelto.